Ahora vamos a pasar de la elegancia al humor Y en vez de ir de traje, iremos más de vaquero Eh, eh, buah, buah A ver, esquemaniacos, ahora mismo no lo estaréis pillando, ¿vale? Pero cuando veáis de qué es el disfraz Entenderéis la broma que acaba de hacer Natalia Hay que jugar con el lenguaje Maidensito, es muy bonito Madre mía, y por cierto, Ironcete se está quedando ahí dormido A ver, y realmente este no es un traje Y casi que se podría decir que tampoco es un disfraz Es simplemente una cosa que se pone encima y que mola un montón Pues un disfraz, o sea No, pero es que no, porque tú cuando te pones un disfraz Se supone que te llenas el cuerpo entero Pero, pero, ¿que te llenas el cuerpo? Sí, te pones una prenda, pero esto no es una prenda ¿De qué estás hablando Natalia? Voy a sacarlo ya para resolver todas las dudas, así que Pero, ¿tú qué te pones? ¿Tú qué te pones en carnavales y Halloween? Me pongo un disfraz, no me pongo una cosa encima de la ropa Que no me... no sé Me estoy liando El disfraz para perros O sea que si es un disfraz Que no es un disfraz, si es un disfraz A ver, cuando lo compramos, ¿qué ponía? Disfraz, ¿no? Pues ya está, si te estás liando tú sola A lo mejor no lo ponía, luego lo miro Lo pondré aquí en la etiqueta, espera un momento No lo pone Es un disfraz para perros de un vaquero Y de ahí el chiste de vamos a pasar de un traje de smoking a un vaquero Ojo, ojo, que ya lo ha visto Ya lo ha visto, ya lo ha visto Iron, suerte, voy como te gusta este Que sí, voy como te gusta Lo que pasa es que hay un pequeño problema, Natalia ¿Cuál? Y es que Iron, al verlo que es casi como un peluche Se piensa que es su juguete Está hipnotizado, ¿eh? Natalia, que se lo come Iron, esto no se come, esto es un disfraz Aunque no lo parezca, se supone que lo es A ver, a ver, a ver, a ver Este disfraz tiene cosas un poco turbias, ¿eh? Lo primero, esta cara de estreñido que me trae el vaquero que es Mayden, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas, Iron? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Ya te lo quieres poner, Iron? Es que está pidiéndolo, ¿lo está pidiendo? Sí Esa cara que tiene es porque en teoría está haciendo como que está encima de un caballo salvaje, ¿no? O un toro Y como supuestamente se está meneando mucho Está con cara de que está haciendo fuerza para no caerse O sea que tiene la cara de cuando vas a hacer post Y te cuesta un poco Es la misma cara, ¿no? Bueno, eh, continúa con eso Bueno, después de la cara tenemos, por ejemplo, este gorro Que aparte de estar arrugadísimo Está como de estar talado O sea, mira, está deformado Sí, a ver Mira, 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 mira Si le meto por aquí los dedos y le empieza a dar forma Queda bastante bien, ¿no? Aunque está un poco lleno de pelusillas A ver, pónselo Tiene un hilo por ahí y todo Pero bueno, ¿esto qué es? Ala, ¿le has visto el pelo? Sí, es un poco raro ¡Hola! Es suave ¡Qué gracia! ¡Claro! El gorro se le sale Porque si el perro empieza a correr Se empieza así a menear el brazo con el gorro Y parece como que está ¡Hija, hija! Oye, qué gracia Y Maidensito Ay, no sé, te espera un poco, por favor Esta no te la esperas Si le das la vuelta Y le miras el trasero Tiene un agujero en el trasero ¿Por qué? Se le han roto los vaqueros al vaquero Y bueno, y luego esta es la parte que se pone en el perro, ¿no? Que es como la silla de montar Claro, se supone que él irá como montado encima del perro ¡Hala! Y mira, ¿has visto? Tiene cuerdas y todo Venga, pónselo Vamos para la zona de vestuario Esto es más difícil de lo que parece, ¿eh? Porque yo ahora me lo voy a llevar para allá Pero Airon está muy atento y me lo va a querer quitar Airon, por favor Airon, por favor, compórtese Vamos para allá Para allá No, no, para allá Venga, venga Sé un buen perrete A ver cómo lo hacemos Para que se esté quieto Y no se lo quiera comer Es que va a ser muy difícil, ¿eh? A ver, lo primero que tenemos aquí es un velcro Este velcro se quita Y esto, en teoría Es el sitio por donde va a ir la cabeza de Airon Cete Pues venga Colócaselo Airon Cete, quieto, por favor Espera, 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 espera Mira, si se deja Sí, sí, se deja un montón Vamos Natalia, pero si no está haciendo nada el perro Vamos que no Airon, ¿qué te está haciendo? Y ahora hay por aquí otro velcro Y esto Espera, 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 espera No te lo compas todavía Me está mirando con una carapina Ella no te lo pone bien, ¿verdad? No sabe ¿Qué le estás haciendo? Estoy rayando, ¿eh? Que hay dos velcros Espera, no me chupes, por favor Espera, espera Si es que se la has puesto mal Primero van las patas Y luego los velcros Madre mía, Natalia Natalia, que aquí van las patas Airon, mete la pata por ahí Corre A ver, venga, la patita Vale, una pata por ahí Perfecto Muy bien Y ahora colócale la otra Ay, esto va por aquí abajo y ya está Y queda muy, muy justo No sé si va a llegar Es que tiene mucho pecho A ver Ojo Pues ya está día A ver que le coloque el sombrero Airon 7 Le queda justo Pero le queda bien Ahí como mola, ¿no? Airon 7 Pero bueno Oye, pues mola un montón, ¿eh? Sí Y parece que le gusta A ver, ven aquí ¡Hija! ¡Ole, ole, ole! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La ha quitado el sombrero Madre mía Natalia Vamos al pasillo Y vamos a hacer que corra Venga Llámale, Natalia ¡Iron! Ven Corre Corre, corre, corre Es que parece que va encima de un caballo de verdad, ¿eh? Bueno, bueno Es que ni se distingue al muñeco Es que empezaba a moverse como un loco En verdad muy gracioso, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! ¿Pero cuántos muñecos quieres? Un pirata y un vaquero ¿Alguien más? Parece que el vaquero ha cazado a una presa Es buenísimo, ¿eh? Está muy gracioso ¡Ay, muchas gracias! Me ha atraído el pirata Una, dos ¡Olé! Es que he quedado súper bien con el vaquero cuando salta Mola un montón ¡Ay, muchas gracias!